Recording in progress Y explicarlo de a poco Acá, clase número 1 Ahí se lo descargan Un poco de teoría Esta teoría la pueden encontrar en cualquier lugar Obviamente Siempre googleando se encuentra la teoría de Scrum Y XP Que vamos a ver ahora Ahí les comparto Miren Esta es más que todo teoría Porque es una metodología Para hacer un proyecto Vamos a empezar por aquí Vamos a compartir esto más grande Ahí Lo voy a poner por acá Ahí está Bueno Para eso vamos a empezar Primero ustedes tienen que entender Que es el tema de metodologías La metodología prácticamente Es una forma de hacer las cosas Un método para lograr algo Como dice que es ágil Te permite hacer las cosas Capaz un poco más rápido que las demás Es un método para hacer una buena práctica En cuanto al desarrollo completo de un proyecto Bueno Acá sí leemos Bueno La metodología ágil es una colección de prácticas No son procesos O sea No te detallan el proceso De cómo se crean las cosas Pero sí es una forma Pero sí es una forma de organizar ¿Sí? Cada parte de un proyecto ¿Sí? Que vamos a hacer Ustedes en el trabajo final Van a tener que hacer un proyecto Así que Seguro van a tener que usar Una metodología ágil ¿Por qué? Porque si lo hacen en grupo Tienen que organizarse Por ejemplo Vos Pepe hace tal cosa Vos María hace tal otra Y vos No sé Juan hace otra ¿Sí? Entonces hay que organizarse en eso Y el problema a veces Es organizarse en equipo ¿Sí? Ustedes cuando trabajen en una empresa Van a tener que trabajar en equipo ¿Sí? Así que Seguro van a tener que usar Una metodología ágil Se sugieren prácticas Dice aquí Para desarrollar O sea Para hacer el desarrollo De un proyecto De una aplicación web Una aplicación mobile ¿Sí? Entonces Acá te sugieren Esas prácticas Dice que estas metodologías Son flexibles ¿Sí? Son más rápidas Por eso dice El nombre es ágil ¿Sí? No se dice Cómo hacer las cosas Eso es importante No se dice Cómo se hacen las cosas O sea Esta metodología No te va a decir Cómo se crea Todo el proyecto Sino más bien Cómo podemos hacer Que salga mejor O sea Más que todo Tiene que ver Con organizar bien Todo nuestro proyecto Para que salga Correctamente al final ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Esta parte Importantísima No dice Cómo hacer las cosas Sino Cómo podemos hacer Para que salga mejor Ese proyecto ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe ¿Sí? Es una metodología Un método Son prácticas Que se usa Para un proyecto De software ¿Sí? Bien No dice Cómo hacer las cosas Bueno Algunos principios Acá dice Utiliza un enfoque Adaptativo Donde no hay Una planificación Fíjense No hay una planificación Detallada Imagínense Ustedes se van No sé Quieren hacer un sistema Para un negocio ¿Sí? O sea Esto tiene un enfoque Adaptativo Esta metodología Se adapta al problema Ese ¿Sí? No hay una planificación ¿Sí? Detallada De todo esto Dice El equipo se adapta A los requerimientos Adapta Esta es parte importante Requerimientos Del producto Por ejemplo Ustedes se quieren Hacer una página No sé Para un negocio No sé Que tienen ahí En su barrio ¿Sí? Entonces Ustedes Primero Generalmente Lo que hacemos nosotros Es Ver ese problema Che mira Ese negocio Necesita Lo hace todo a papel ¿Viste? Que no sé Capaz que anota Tiene los precios Ahí de los productos En una hojita En una hoja Así todos los precios Y vieron que los precios Ahora van cambiando ¿O no? De los materiales Bueno De los productos Que vendan ¿Estamos bien? Ubíquense ahí Imagínense un negocio Que tienen ahí Cerca de su casa Una ¿Cómo se llama? De materiales Viste que venden hierro Todo eso Bueno Imagínense que tiene Todo en hojitas Todo lo guarda en hoja Nada más El precio de los productos Está en una hoja En un libro Y de ahí Saca los precios Entonces Como que ahí yo veo Digo Che mira Necesito un sistema O sea Yo lo podría hacer Crearme una página web Una aplicación Para que lo tenga Disponible ¿Sí? Ahí ustedes ven Que hay un problema ¿Estamos de acuerdo? Que se puede informatizar O tal vez no ¿Bien? Para eso Ustedes primero Che veo el problema Hay un problema ¿Lo puedo informatizar? Primero lo que se hace Es un análisis Analizo el problema ¿Cómo viene la mano De eso? ¿Sí? Una vez que ustedes Analicen el problema Digo Ah mira Necesita tal cosa Ah mira Esto si se puede hacer mejor Entonces De ahí sale Lo que se llaman Los requerimientos Requerimiento Es que va a necesitar Ese problema ¿Sí? ¿Qué necesita? Una carga de los productos Una carga de los precios Obtener todo el listado De productos Hacer un filtro De todos esos productos Bueno Ahí ustedes se van dando cuenta ¿Qué es lo que puede necesitar Ese cliente? ¿Sí? Producto Bueno Es la aplicación ¿Sí? ¿Qué requerimientos necesita? Requerimiento es lo que Se necesita Y que ustedes Le van a brindar A la persona Por ejemplo Yo vengo Y les cuento Che tengo un problema Mirá Yo tomo la asistencia En hojita Y No sé qué podés hacer Vos por mí ¿Viste? Para que sea más fácil Más ágil Ese proceso Entonces Ustedes analizan Mi problema Y eso es lo que van a hacer En el trabajo final Y de ahí sacan Lo que son los requerimientos ¿Sí? De estos requerimientos Hay requerimientos Que son funcionales Y bueno No funcionales Los funcionales Son los que ustedes Me dicen Che mira Te voy a crear Un listado Así de todos Los productos Te voy a Que vos presiones Este botón Y que se filtre Los productos Por no sé Por categoría Bueno Esos serían requisitos Funcionales Eso es lo que Vos me ofreces O me vas a ofrecer Cuando termines Este proyecto ¿Sí? Ustedes me dicen Che mira Vas a necesitar Capaz Un alta De productos O sea Dar de alto Un producto Bien Ese sería como Un requerimiento Para mí Requerimiento funcional ¿Sí? Ahora requerimientos No funcionales Son aquellos Que obviamente No te voy a ofrecer O sea Que no me interesa Generalmente Nos enfocamos más En esto En los funcionales ¿Qué me vas a ofrecer Vos? ¿Sí? Con tu aplicación Con tu página web Con lo que hagas En cuanto al desarrollo Del proyecto ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos ¿Se entendió? Los requerimientos Sí, profe ¿Sí? Bien Los requerimientos Es eso Ustedes analizan El problema Ven que me van A ofrecer ustedes O sea Me dicen Che mira Va a necesitar Esto, esto Lo otro ¿Sí? Obviamente Esos requerimientos Cambian ¿No? Porque cambian En forma dinámica Van cambiando ¿Por qué? Porque a veces Vos le decís Digamos Le presentaba una propuesta Digo Che mira Esto, esto, esto Pero cuando vos Le va a mostrar Lo que hiciste El cliente dice No me parece Este no me gusta Entonces Ahí vos tenés que cambiar Ese requerimiento Mejorarlo O sacarlo Depende Como lo vean ustedes Digamos Si es factible ¿Estamos de acuerdo? Por eso son cambiantes A veces los requerimientos ¿Sí? Pero bueno Siempre se hace esa parte Porque vos Cuando analizas el problema Lo que propones Tenés que cumplir ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes me dicen Me van a hacer login Para que yo ponga Usuario y contraseña Lo tienen que hacer Si ustedes me dicen Que me van a hacer así Una pantalla Donde tenga productos Servicios No sé Contacto Y lo demás Lo tienen que hacer ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que ofrecen Ustedes En su proyecto Bien El cliente Como dice acá Es la columna vertebral El cliente Es la persona Por ejemplo Yo soy su cliente De ustedes Entonces Yo les pido eso Entonces Es la columna vertebral Por eso el cliente Es el que sabe más Del problema Porque él lo tiene El problema Por eso ustedes Siempre tienen que Capaz que le estamos Molestando al cliente A cada rato O sea Che mira Te parece así ¿Cómo haces el proceso? ¿Cómo haces la carga Vos de las notas? Cristian No sé Entonces El cliente Es como que Es fundamental Siempre ¿Así vamos bien? ¿Se entiende más o menos Qué son los requerimientos? Que se hace obviamente Un análisis ¿Y quién es el cliente? Sí, profe Sí El cliente es la persona Para quien ustedes Van a hacer el sistema Requerimiento ¿Qué os proponen ustedes? Sí ¿Qué van a proponer? Bien Después Esta metodología Tiene algo importante También Que es Promueve el trabajo En equipo Es una metodología Que se trabaja Obviamente En equipo ¿Sí? Y bueno La formación transversal ¿Sí? Obviamente El trabajo colaborativo Si ustedes Quieren usar Obviamente Cuando trabajen En una empresa Seguro le van a decir Tienen que trabajar Tienen que trabajar en equipo Seguro No solos ¿Sí? Pero Promueve esta metodología El trabajo colaborativo ¿Sí? Eso Quédense con eso ¿Sí? No se olviden Que el cliente Es lo fundamental ¿Sí? Y obviamente Los requerimientos Lo tienen que cumplir Esta metodología Dice que es Adaptativa ¿Sí? O sea Se adapta No importa el problema ¿Sí? No importa el problema No importa que sea Un problema De materiales No importa que sea Una página No sé Para el supermercado No No importa ¿Sí? Es independiente Del problema Dice Es una recolección De mejores prácticas Para ser más efectivo O sea Si vos practicas Mucho con esta metodología Te hace más efectivo Más eficiente ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente ¿Hasta ahí más? ¿Me van siguiendo? Sí, profe ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Si tienen dos preguntas ¿No? Profe No entendí esa parte Que habló Por eso le digo Más Contarles Cómo es ¿No? La metodología Esta Después dice Manifiesto ágil Comienza enumerando Los principales valores Del desarrollo ágil Se valora Individuo Interacciones Sobre los procesos Y la herramienta El software Funcionando Sobre la documentación Extensiva Colaborando Con el cliente Sobre el negocio Contractual Respuesta Ante el cambio Para seguir En plan ¿Sí? Obviamente Es ágil ¿Sí? Pero al ser ágil Es como que decir Che lo vamos a hacer rápido No No quiere decir Que lo hagan rápido Sino que ustedes Se plantean Seguro se van a plantear Una serie de objetivos Mira De todos estos Diez tareas Que podríamos hacer Yo elijo Estas tres ¿Sí? De esas tres ¿Sí? Ustedes Empiezan con esas tres Pero hay veces Que no se cumplen Las tres El todo El equipo Capaz que tuvo Un problema Entonces De esas tres Logré hacer dos La otra Que queda A veces Se pasa Para el siguiente ciclo ¿Sí? Y ahí ya vamos a hablar Un poquito De esto Que el tema Que es Algunas metodologías Hay una Que esto es La programación extrema Y otra Es la metodología ágil Scrum Son dos metodologías ágiles ¿Bien? La Scrum Es una metodología ágil Que ahora ya la vamos a ver Y la XP Significa Programación extrema Esta La programación extrema Se enfoca Se va a lo más Complejo del problema Ponerle que vos Tienes un problema Te va a lo que es Más difícil O sea Lo que es más Difícil Y por ahí se empieza ¿Sí? O sea Lo que es más necesario Entonces voy por ese punto En cambio La metodología Scrum Se divide Todo el problema Todo el problema En tareas Muchas tareas Todas las tareas ¿Sí? Y se empieza por alguna Resolvemos la tarea 1 Y de esa tarea Obviamente De esa actividad Salen un montón de tareas Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacer lo otro De ahí todo el equipo Elige una de esas tareas Por ejemplo Yo voy a hacer esta Acá el de azul Va a hacer La otra Estas dos ¿Bien? O sea No se enfoca tanto En el problema principal Sino que va En orden Se hace primero esta Luego esta Luego esta Y así hasta lograr El objetivo final ¿Bien? En cambio La programación extrema No Se va a la más principal Directamente Y de ahí empieza A darle un orden Ahora lo veamos Bueno Acá la programación extrema Es una metodología ¿Sí? Programación extrema XP Es una metodología ágil ¿Sí? Centrada en potenciar Las relaciones Interpersonales Como clave para el éxito El desarrollo del software Promoviendo el trabajo En equipo Obviamente en equipo Siempre Promoviendo el trabajo En equipo Preocupándose por el aprendizaje De los desarrolladores Y proporcionando Un buen clima de trabajo ¿Sí? Es una metodología ágil También Son las dos Como es Scrum También Pero se basa este XP Se basa en la Realimentación Continua Entre el cliente Y el equipo Del desarrollo O sea El cliente La persona Quien necesita Y el equipo De desarrollo Seríamos todos nosotros Todo el equipo De programación ¿Sí? O sea Porque nosotros Tenemos que estar En constante Charla con el cliente Porque vos decís Mira Che cliente ¿Te parece esto? Bueno Si lo hagamos Y después se lo mostra Y dice No le gustó Y tenemos que volver A hacerlo de vuelta ¿Sí? Entonces ustedes Tienen que estar En constante charla O definir bien eso La comunicación Tiene que ser fluida Entre todos los participantes Ya tanto del equipo Y tanto Con el cliente ¿Sí? Porque él sabe Más del problema Como siempre les digo Simplicidad Él es el experto Por decirlo así ¿Sí? Simplicidad De las soluciones Hay que dar soluciones Simples ¿Sí? O sea Que Sean Factibles De hacer O sea Factibles Significa que se puedan hacer Y hay que tener coraje Para enfrentar esos cambios ¿Viste? Porque el cliente Te va a decir Te entrego esta página No me gustó Cambiamos Te vuelvo a entregar Cambiamos No te gustó Y hasta que la entrego Y recién le gustó Y seguimos con la siguiente parte ¿Sí? XP Se define como especialmente Adecuada Para proyectos Con requisitos Imprecisos Muy cambiantes Por parte del cliente Y donde existe Un alto riesgo técnico ¿Bien? O sea Esto lo podés usar Digamos Porque No sabés Digamos Son los requisitos O sea Los requerimientos Son capaz imprecisos O el cliente También es muy cambiante En cuanto a Lo que quiere O no sabe Ni lo que quiere Digamos Entonces podrían emplear esto Porque esto siempre La metodología Esta apunta Al problema En sí Al que es De más prioridad Y de ahí Vamos haciendo Los demás ¿Sí? Las demás tareas ¿Hasta y vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Me van ahí? Sí, profe Sí, profe Vieron, es más teoría ¿No? O sea Bueno Aquí El objetivo principal De XP Es la satisfacción Del cliente Obviamente Todo tiene que satisfacer Al cliente siempre ¿Sí? Se trata de dar Al cliente Lo que quiere Y cuando lo quiera Por lo tanto Se debe responder Rápidamente La necesidad Del cliente La necesidad Del problema Que tiene el cliente ¿Sí? ¿Qué necesita Urgente? Che, necesito Que para registrar Los productos Eso es lo que Es más urgente De todo el sistema Bonito Todo eso Necesito registrar Los productos Ya ¿Sí? Entonces Esta metodología Como le digo Siempre apunta A lo más importante ¿Sí? Y de ahí Vamos haciendo Lo que sobra Después Aunque realice Cambios En la fase avanzada Del proyecto ¿Sí? Siempre va a haber Cambios Así que Otro del objetivo Es el trabajo En grupo El equipo Del desarrollo Tanto Ustedes van a tener Un jefe Del proyecto Este va a ser El jefe El cliente El cliente Es la persona Obviamente Que a quien Le vamos a vender O entregar Nuestro producto Ese sería El cliente Y desarrolladores Que forman parte Del equipo Este jefe Va a tener Un equipo Del desarrollo Y el jefe Obviamente Siempre va viendo Que no estén Que estén haciendo Lo que Se le ordenó ¿Sí? Este es el equipo Del desarrollo ¿Sí? Y debe Estar involucrado En el desarrollo ¿Sí? Todo este equipo Tiene que estar Involucrado ahí Para satisfacer Obviamente Siempre al cliente Valores De la programación Extrema Tiene que haber Comunicación Sencillez Retroalimentación Retroalimentación Es como te dicen Por ejemplo Yo hice esta cosa Yo hice así La página Pero tu equipo Te puede decir No, no me parece Mira Estaría bueno Que sea de otra manera Y entonces Eso es como Una retroalimentación Hasta el cliente Te puede decir Cuando ustedes Le den el producto La página Él te puede decir No, no me gusta Este color Lo veo muy Llamativo Muy colorido No, tendría que ser Capaz otro color Entonces Una retroalimentación Es eso Yo te ofrezco algo O yo a ustedes Les propongo algo Y ustedes me dicen Si les gustó O no les gustó O si quieren Que lo mejoremos No hay problema Pero eso es una Retroalimentación Para mí ¿Sí? Y obviamente Para mi sistema ¿Sí? Para que lo haga Un poco mejor ¿Bien? Tienen que estar abiertos A la retroalimentación ¿Sí? A veces no te critican Porque Por sí Hasta el equipo Te puede decir No, mira Este color Está muy feo No sé Esto no me parece Este botón ¿Para qué Para que ponen Cuatro botones Y con uno Podríamos hacer Todo Entonces Siempre tiene que haber Una retroalimentación No es que siempre Nosotros tenemos La razón ¿No? Por más que seas Grosso programando No es que vos Solo tenés la razón Metodología Vamos a la Scrum ¿Sí? Que es una de las más usadas Actualmente En la empresa de desarrollo Sí, yo también Trabajaba en la empresa De desarrollo Y trabajamos con esta Metodología La Scrum Es uno de los más Importantes Y lo más popular Se define el marco De la gestión Del proyecto Obviamente Vamos a hacer un proyecto De software Obviamente Me sirve a mí Para organizar Y realizar ese proyecto Obviamente Estas metodologías No te dicen Cómo se hace ¿Sí? Solamente te dan Buenas prácticas Para que vos Logres tu objetivo ¿Sí? Eso siempre No es que te dicen Eche Uso Scrum Y ya con eso Ya puedo hacer mi proyecto No Es una forma De practicar En el equipo Característica El desarrollo de software Se realiza mediante Iteraciones Iteraciones Significa que Vamos a tener algo así Este es el equipo De desarrollo Imagínense Bueno Iteraciones Sería como un ciclo Así Como veíamos En la repetitiva ¿Vieron? Va a haber un ciclo Se va a repetir esto Luego se va a repetir Otro ciclo Y así Cada uno de estos Es una iteración Iteración 1 Iteración 2 ¿Sí? En ese ciclo Se van a hacer cosas Obviamente Actividades Lo que se denomina Es sprint Esas iteraciones Se llaman sprint Este sería el sprint 1 Y sprint 2 Con una duración Esto no es que siempre Va a ser este ciclo No va a durar Toda la vida No Este capaz Que te dure 7 días Este capaz Que te dure 4 días Y el siguiente Te dure 3 días Bueno ¿Sí? Entonces En esta metodología Se trabajan con lo que se llama Sprint Ya vamos a ver Que es sprint Pero tienen que entender Que es una iteración Es un giro ¿Sí? Que se le denomina sprint Y tiene una duración Los resultados De cada sprint Obviamente Si ustedes van a hacer Algo aquí En este sprint 1 Acá va a ver tareas Actividades Para hacer obviamente ¿Sí? El resultado de cada sprint Es un incremento ejecutable O sea De este sprint Yo voy a tener Un ejecutable Por ejemplo 1 Que se muestra al cliente Entonces Vuelve y muestra Che mira En estos 7 días Hicimos con el equipo De desarrollo Este ejecutable Esta página Y el cliente Lo va a ver Sería como una demo Le están mostrando Al cliente Che mira Esto es lo que logramos En esta semana Por eso no estás pagando Obviamente Este es el avance Que tenemos Si al cliente Le gusta Seguimos con Vamos a seguir Con el siguiente sprint En el siguiente S2 Va a haber tareas Actividades Que tienen que hacer El equipo Y de este Van a obtener Obviamente Un ejecutable Pues ya no sería Uno Sería dos Esto nuevamente Se le vuelve a mostrar Al cliente Para ver si está de acuerdo Y como seguimos Con el proyecto Y este capaz Que le dura Tres días Hasta ahí Me sigue Más o menos La idea Vamos bien Hasta ahí Si profe Si se entiende Y entonces Lo ve el cliente Eso sería como una demo O sea Le estamos mostrando Te estoy mostrando Lo que hice Mira Con todo el equipo Y luego se hace Obviamente Otro sprint Y así seguimos Hasta que terminaría El proyecto Genera un ejecutable Eso le mostramos Le mostramos De vuelta al cliente Para ver Cómo vamos Y ahí Ahora En el paso De esto O sea Vos le vas mostrando Al cliente Pero el cliente Le puede decir No me parece No me gustó Esto No va con el estilo De mi negocio Imagínense que aquí A la primera Que le han mostrado Algo no le gustó No todo Obviamente Pero algo no le gustó Entonces Ese pequeño Algo que no le gustó Queda pendiente Para nosotros Porque mira Yo me maté Haciendo esto Pero esto no le gustó Entonces hay que Rehacerlo O verle una mejora Para el siguiente Para la siguiente Parte del proyecto Pero este Que no le gustó ¿Dónde lo agrego? Ya no sería En el sprint 1 Se lo agrega Para el siguiente sprint O sea Esta tarea Se agrega Para la siguiente Iteración ¿Estamos de acuerdo? Para los otros 3 días Ahí lo voy a agregar Porque ya ni chance Ya terminó Este sprint 1 ¿Se entiende? Y de este sprint 2 Puede surgir Que a él No le gusten Estas dos cosas Entonces Esas dos Se agregan Al sprint siguiente ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Esa parte ahí Sí, sí Porque no es todo perfecto ¿No? O sea No es que nosotros Somos wow Y digamos Sabemos Que si o si le va a gustar No El cliente Es el que sabe O sea Vos tenés que satisfacer Al cliente Digamos ¿Sí? Si él dice Que el botón vaya Vos tenés que hacer Lo que él te dice El botón va ahí Después vuelve a decir Che el botón Vos me dijiste que va ahí Así que ¿Estamos bien? Bien Algo así habla Esta metodología Bien Es el sprint Resultado de cada sprint Es un incremento ejecutable Que se muestra al cliente Reuniones A lo largo del proyecto Bien Esto yo les cuento Bueno Es así Miren Yo entro a trabajar En el interés de desarrollo Bueno Me dan el problema Me dan mis tareas Que tengo que hacer Pero Dicen Cristian Vos tenés que hacer Esta parte Hacé Un formulario Para registrar Al cliente Listo ¿Sí? A mañana Que estamos Sería miércoles Me dicen Nos juntamos A la mañana Cristian Y nos juntamos Con todo el equipo ¿Y qué pasa ahí? Y ahí comentamos Cómo vamos ¿Sí? Si a Cristian Por ejemplo A mí me dieron El formulario Yo le digo Che mañana Ya hice dos campos Hice el campo nombre Apellido Para el DNI Para la fecha Pero tuve un problema Con el botón No me salió el botón Así al centrado ¿Sí? Entonces ahí con el equipo ¿Sí? Nos reunimos ¿Sí? O un ratito nada más O sea se llama Meeting Meeting ¿Sí? Valas Daily digo Disculpe Daily ¿Sí? Donde nosotros Nos reunimos Un ratito mañana Y al De nueve a nueve y cuarto Y comentamos Cómo vamos con el proyecto O con nuestras tareas De esa manera Todo el equipo Sabe cómo va Cómo vamos todo Cómo va Pepe Cómo va María Cómo va Juan Cómo va Cristian ¿Estamos de acuerdo? Y vemos cómo vamos Si vamos bien con los tiempos O vamos atrasado Con el tiempo ¿Sí? Eso Por eso hay reuniones Tengan en cuenta Sprint Reuniones Ejecutables Hasta ahora ¿Sí? Reuniones siempre van a tener Así que Porque está buena la comunicación Eso hace a la comunicación ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya tienen la idea Que va a haber reuniones Por lo menos Cada día O cada día por medio ¿Sí? Para ver cómo van Con su proyecto Con sus tareas ¿Estamos bien? Sí, profe Perfecto ¿Ninguna duda está ahí? ¿Alguna duda? Más o menos Bien Vamos siguiendo Miren La teoría Bueno, acá un poco de teoría ¿No? De Scrum Está basada en tres pilares La transparencia La inspección Y la adaptación Dice que la transparencia Dar visibilidad A los responsables Del producto final Los responsables Serían En este caso El cliente Porque vos cada vez Le vas mostrando Che, mira Hice esto para vos Como le hicimos hace rato Hice esto para vos Entonces va En una transparencia Vos le vas mostrando Lo que vas haciendo Digamos Eso se llama Como una demo Vos le vas mostrando Al cliente Qué es lo que vas haciendo Un ejemplo de transparencia Sería Dar una definición común De lo que se entiende Por acabado Mira, esto termino yo ¿Sí? Terminamos con el equipo Esta parte Y ahí vos me decís ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Cómo te parece ahí? ¿Sí? De manera que todas las partes Estén de acuerdo Obviamente Tanto la parte del cliente Y tanto la parte De nuestro equipo De desarrollo Bien Ahora Inspección Este pilar consiste En crear un punto De chequeo Punto de chequeo En los cuales Verificar Cómo está avanzando El proyecto Hacia su meta final Porque el proyecto Se tiene que terminar Obviamente Vigilando las posibles Desviaciones Problemáticas De lo que será El resultado final Esperado ¿Sí? Obviamente Como esto Siempre nos vamos Y juntando El lunes nos juntamos Para ver cómo vamos El martes también El miércoles también Y así hasta el viernes ¿Sí? Entonces para Y eso lo que hace Es que nosotros Vayamos chequeando Cómo va el estado De nuestro proyecto Obviamente Nosotros como Programadores Vamos a tener un jefe ¿Sí? Que también participa En esto de Scrum Que él nos va A ir viendo Cómo vamos Con el tiempo Si llegamos No llegamos Si es lo que estamos Esperando Para este problema ¿Sí? Entonces eso tiene que ver Por eso hay un chequeo Si son puntos de chequeo Que hacemos Eso lo hacemos Seguramente con las de él ¿Sí? Y lo que vamos charlando Entre nosotros Con el equipo ¿Sí? Adaptación Este pilar Consiste en ajustar El proceso Para minimizar Los posibles problemas Si una expansión Muestra un problema O tendencia A no desear No deseada ¿Sí? Bueno Este punto habla Digamos Que es un proceso Para minimizar Esos posibles problemas Por ejemplo Si ustedes no tuvieran La metodología Scrum ¿Cómo harían su proyecto? ¿Sí? Imagínense Ustedes tienen que hacer El trabajo final Ahora No saben Cómo hacerlo O encararlo De una Digamos ¿Qué hacemos primero Profe? Me pongo a programar Me pongo a diseñar La base de datos Me pongo a hacer El formulario Me pongo a A investigar O por dónde Empiezo Bueno Esta metodología Lo que te hace Te ayuda a vos Te encamina Te dice Che hagamos las cosas Aquí Hagamos todas las tareas Primero Resolvamos cada tarea Y de esa tarea Hagamos una reunión Y de esa reunión Luego Vamos mostrando Obviamente Después de todas Esas tareas Mostramos Una demo Al cliente O sea Te da como Que una idea De cómo encarar Un proyecto ¿Sí? Obviamente No te dice Cómo hacerlo Pero Imagínense Si ustedes no tuvieran Estas metodologías Ustedes lo harían Como ustedes puedan O sea Profe Comienzo diseñando Ya la base de datos No Pero primero Tendrías que hacer El diagrama ¿Qué no? El diagrama Para hacer la base De datos El DER O profe Empiezo a programar Las clases No Primero hacete El diagrama De clase Para que todo el equipo Lo tenga Y de ahí Nos vamos guiando También ¿Se entiende? Entonces esto Como que te da Una pauta Para decir Che mira Así se puede Hacer las cosas ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí profe Bien Bueno Acá tenemos El gráfico Que es mucho mejor Scrum Existen tres roles Muy importantes El prod owner El scrum master Y el equipo de desarrollo Nosotros estaríamos aquí ¿Viste? En el equipo de desarrollo Las programadoras Y todo el equipo El prod owner ¿Sí? Este prácticamente Tiene que ver Con quién Va con el cliente O sea Va a haber una persona De todo el equipo Que somos todos Todos Una persona de nosotros Va ahí Siempre va a charlar Con el cliente ¿Sí? Va a estar en contacto Y nos va a traer Todo lo que necesitamos Para Él está en contacto Con el cliente Solamente uno ¿No? Muy los cinco Y No Uno solo ¿Sí? Y el scrum master Es como Quien nos dirige A nosotros Los programadores Está bien El otro nos trae La información Que queremos Pero hay otro Que a nosotros Nos dirige Che mira Vamos Nos dividamos Estas tareas Vos vas a hacer Tal cosa Tal cosa Y vamos viendo Cómo vamos avanzando ¿Sí? Entonces va a haber Un scrum master El equipo de desarrollo Seríamos obviamente Nosotros Bien Acá tienen un dibujito Del desarrollo De scrum Bueno Él ya me habló Un poco Del product backlog ¿Sí? En este caso Es como que esto Fuera el listado De las tareas Por ejemplo Esto seguro Va a ser como El product owner Nos trae Todos los requerimientos Dice Hay que hacer esto Hay que hacer un módulo De alumnos De materia Y de carreras ¿Sí? Luego Nosotros nos juntamos Con todo el equipo Y ahí dividimos Todos esos módulos ¿Sí? Pónganme un módulo De alumno De materia Y de carrera O de asistencias Entonces Aquí dice Che, dividamos aquí La tarea Aquí en una tarea Más chiquita A eso es lo que Se llaman sprint ¿Sí? De esto Cada uno de estos Cuadraditos Obviamente como hace rato Lo explicaba Cada sprint Obviamente adentro De esto hay muchas tareas ¿No? O sea, no es que Solamente un cuadradito Adentro hay varias actividades Entonces Eso sprint Es como un ciclo Aquí Aquí es como un ciclo Ahí Que dura De dos a cuatro semanas No creo que dure más ¿Sí? Es como que De la tarea grande Que nos trae El scrum El product owner Nosotros Lo dividimos Ya con el scrum master Y el equipo de desarrollo En una tarea más chica Que sería un sprint Ese sprint No va a durar Depende de lo que decidamos Con el equipo Cuanto iría a durar ¿Sí? De dos a cuatro semanas No puede pasar de eso ¿Sí? Y las reuniones diarias Que les digo Obviamente por cada sprint Digo Hagamos este De amarillo De ese color Ese Ese sprint Empecemos Bueno Va a durar de dos a cuatro semanas Pero Vamos a tener reuniones diarias Para ver cómo vamos Con ese sprint Si lo vamos logrando o no Una vez que se termina con esto ¿Sí? Por eso acá dice Bueno Reuniones de revisión Vamos viendo Acá está Fíjense Está el scrum master Acá está el scrum master Si no me equivoco El equipo de desarrollo Y acá está el product owner Nos juntamos todo el equipo Porque este es el Quien van a hablar Con el cliente Y este es el master El que está con nosotros Él nos dirige al equipo Él nos trae solamente La necesidad Digamos Que tiene el cliente O los cambios Que va queriendo Nos juntamos todo Para ver si todo está ok ¿Sí? Y nos hacemos una reunión De retroactiva Retrospectiva ¿Sí? O sea Vamos viendo Digamos Que Si todo salió bien Así pasamos Para el siguiente sprint Ejecutemos ahora El de rojo Y hacemos lo mismo Y así el ciclo termina Hasta que se termina De completar Todos los sprints Que tengan pendiente Si logran todo esto Lograríamos todo lo que Quería nuestro cliente ¿Estamos de acuerdo? Este si no me equivoco Es el Prop owner ¿Sí? Prop owner Esta personita Que obviamente Es parte del equipo El scrum master Es quien nos dirige A nosotros Y acá está el equipo De desarrollo Todos tenemos que estar En constante comunicación Para lograr obviamente Todo nuestro proyecto Obviamente Se trabaja en equipo Porque Solo Se puede Sí Pero Es mucho mejor En equipo Porque si tenés Tantas tareas Y tenés un equipo Lo podés dividir Digamos En todo el equipo Y lo hacemos En menos tiempo Digamos ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió ahí Más o menos la idea? Sí, profe Bien ¿Se entendió Quien es el Pro cogner El scrum master Y el equipo De desarrollo Sí, profe Bien Vamos a ver Sigamos viendo Acá está Un prop owner ¿Sí? Debe tener Un solo prop owner ¿Por qué? Porque es una sola persona Va a ir a hablar Con el cliente Este puede ser Parte del equipo Puede ser capaz Un desarrollador Y es quien va A hablar Con el cliente ¿Sí? Que habla Constantemente Con el cliente ¿Vieron? Qué importante Esta persona O sea Él va Y habla Con el cliente Che, mira A ver Tus requisitos ¿Qué requisitos Necesitas? A ver Necesitas Un módulo De alumno De materia Y de carrera Necesitas Para la asistencia Necesitas Para el historial Académico Bueno Todo nuestra Toda la necesidad O el problema También que tiene El cliente Y él es como El mediador Digamos Entre el cliente ¿Sí? Sería así Miren Acá está nuestro cliente Él que siempre Tenemos que cumplir Lo que él necesita Y acá estaría Como el probo Él está en constante Comunicación con él Le va entregando Todo lo que estamos viendo Lo que hacemos ¿Sí? Pero él que está Constantemente El Scrum Master Es el responsable De técnica de Scrum Sean comprendidas Y aplicadas Por la organización Es el manager Es el que gestiona Scrum Es el líder Que se encarga De eliminar Impedimentos O sea Aquí vamos a estar Nosotros Somos el equipo De desarrollo Ahí estamos Ponganle que somos Tres Pero vamos a tener Nosotros Un Vamos a leer De otro color Este sería Nuestro Vamos a leer Ahí Este como que sería Para nosotros Nuestro Scrum Master Este es el Scrum Master Él nos dirige A nosotros Divide las tareas También Y nos va ayudando Digamos Para que logremos Ese producto O sea Este como que sería Todo nuestro equipo ¿Sí? Él nos va dirigiendo Capaz que alguno Tiene un problema Digamos Él no puede realizar La tarea Uno Listo La pasamos Al otro programador Capaz que se enfermó Este Le pasa ahí Él se encarga Por velar Que todas las reglas De Scrum Se cumplan Y que logremos El objetivo O que obviamente ¿Sí? Que todo vaya bien Encaminado Es como que siempre Necesitamos a alguien Que nos dirija Porque si no Todo cada uno Hace lo que quiere Y no No es la idea Entonces Uno va a actuar Como Scrum Scrum Master ¿Sí? Eso no quiere decir Que el Scrum Master Capaz que Solamente Te dirija Y hagan esto Y esto Y esto No A veces El Scrum Master También es el que Programa Es parte del equipo Como también Esta persona El Pro Doner También decía Que era Puede ser parte Del equipo ¿Sí? Esta parte Él puede ser parte Del equipo también ¿Ve? Acá dice Parte del equipo De desarrollo ¿Se entiende? O sea Como que todos Somos programadores Pero cada uno Cumple un rol ¿Sí? O algún Somos ingeniero Licenciado ¿Sí? Pero bueno Entonces Cada uno Se va a poner En un rol Él Vigila Que todos Estemos Todos bien En el equipo Que vayamos Bien encaminados Si hay un problema Lo resolvemos ¿Sí? Si vamos bien Bueno El Pro Doner Se encarga De charlar más Con el cliente Eso no quita Que él no pueda Programar Por ejemplo ¿Sí? El equipo De desarrollo Obviamente Somos todos Nosotros Que realizamos Las tareas ¿Sí? Priorizando Por Priorizados Por el Pro Doner Porque él te va a decir Cuál es la más importante La más urgente El equipo Multifuncional Autoorganizado Son únicos Y estiman Las tareas Del Product Backload El Product Backload Era lo que vimos Hace rato Listado de tareas Nosotros Nos vamos a juntar Como equipo Bueno Él va a traer Todas las tareas Que hay que hacer Hay que hacer esto Hay que hacer esto Hay que hacer Son tareas grandes Luego Con todo el equipo Nos juntamos Y la dividimos En tareas chiquitas Que serían Spring Cada uno De estos cuadraditos Tiene un montón De actividades Actividad 1 2 3 Depende De cómo lo dividamos O sea Como la tarea grande Lo van dividiendo En tareas chiquititas Bien Esos serían Los Spring Pero primero Tiene que haber Un Product Backload ¿Sí? Que eso nos trae El Protone ¿Vamos bien hasta ahí? No quiero pensar Bueno Tanto ¿Me siguen? Sí, profe Una consulta Sí Bueno Usted que Más o menos Ya dijo Que estuvo Trabajando En una empresa Sí Y utilizó El Scrum ¿Es tal así? O sea Nosotros Estamos aprendiendo La teoría Pero en la práctica ¿Es tal así? ¿O por ahí Se obvia Algunas cosas? Sí Es así A ver ¿Cómo les cuento? Yo cuando entré Como programador Me dijeron Bueno Primero yo tenía Que aprender Una tecnología Sí Tenía que aprender Sí o sí Una tecnología Yo Me dieron Che esta semana Aprendeme esta tecnología Te dan un curso Una semana Entonces O dos semanas Depende de la empresa ¿No? No es que siempre Una semana Entonces Como yo era nuevito Yo no sabía nada O sea Sabía programar Pero Ellos manejaban Otras cosas Otras tecnologías Entonces En la primera semana Me dijeron Aprende Angular Y bueno Tuve que investigar Ahí con mis compañeros Investigamos Viste Habíamos entrado tres Y investigamos Sí Googleando En páginas Por eso le digo Lean mucho las páginas O los videos También ayudan Mucho Creo que es el mundo De ahora Siempre con videos Nos ayudamos También Y bueno Después la siguiente semana Ya nos empezaron A dar tareas Nos juntamos todos Y decíamos Ya tenemos la tarea Esto Hay que hacer El logueo Hay que hacer Un panel Hay que hacer Un formulario Para hacer todo Obviamente De las tarjetas De crédito Hay que hacer Hay que hacer un chat Y bueno Esos serían como Cuatro grandes Cuatro tareas Esos serían El Product Backlog Nos traen Cuatro tareas O cinco Sería la pila De tareas Claro Perfecto Es el Product Backlog Son tareas generales De eso Agarramos la primera Y ahí Con todo el equipo La sacamos La desmenuzamos Vieron como hacen El pollo En el pollo Lo desmenuzan En tareas más chiquitas Entonces La primera tarea La empezamos a dividir Entre todos Tenemos que hacer esto Tenemos que ver Tenemos que conectar Con Mercado Pago No sé Entonces De esa tarea grande Se hacen más chiquitas Esos serían Los Sprint ¿Sí? Bien ¿Y era así Cada dos Cuatro semanas? Ahí Sí Tiene una duración Pero la duración La vamos analizando Fíjense que aquí Les estoy mostrando Este es un Sprint ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pero ese Sprint Adentro tiene más cosas O sea Está bien Es chiquita Pero de eso Lo vamos desmenuzando Más todavía Y hay muchas tareas Hay que hacer El formulario Hay que conectar Con la base de datos Bueno Hay que hacer muchas cosas Y de este Sprint Hay un montón de tareas Por eso le digo Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 ¿Estamos bien? Y de ahí Se la repartimos Vos vas a hacer esta El otro Desarrollador vas a hacer esta Y nos vamos dividiendo ¿Vieron? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe Ese es todo un Sprint Pero tiene muchas tareas Entonces No dividimos Pero ahora profe ¿En cuánto realizo? ¿Cuánto se realiza En cada tarea de esta? Bueno Un programador puede decir Che, esta tarea La veo más compleja Me va a durar 7 días ¿Sí? La otra me dice Va a durar 5 días Y la otra dice Che, esta tarea La veo tranquila Pero me va a durar 4 días Entonces cada Desarrollador propone O sea Que tareas va a realizar En coordinación Con todo el equipo Y propone Cuánto es de duración B Esta duración La propone Cada programador Porque A algunos Le es más fácil Hacer esa tarea Porque capaz Que ya la hizo ¿Sí? Otra capaz Que le dura Más días Capaz que este De 7 días Le dura más Porque nunca Sabe que No va a llegar O sea Lo ve complejo Porque es que Investiga primero Luego probar Y a ver si funciona Probe y error Probe y error Entonces Él estima 7 Este que dura 4 Capaz que él lo ve fácil Capaz que él ya Tiene mucha práctica Entonces lo hace En 4 días Ahora Si ustedes ven raro Por ejemplo Un programador Siempre Capaz que dice Che, esta tarea 4 Yo la hago En 10 días Che, pero era solamente Poner un botón Y un formulario Nada más Entonces como que Ahí hay algo raro ¿Sí? Cuando surge eso O sea Él te propone 10 días Pero no Capaz que dice Entre todo el equipo ¿Cómo te va a durar 10 días esa tarea? Si es tan sencilla O sea Entonces de ahí Cuando uno No estaba de acuerdo Con la cantidad De días Porque obviamente El trabajo Tiene que ser igual Para todo Hacemos la prueba De valor O sea Le preguntamos Al programador Uno Che, ¿cuánto te demoraría Esa tarea 4? Y él dice No sé 5 Él te dice Che, me demoraría 4 Y este dice 5 Entonces sacamos Un promedio Que en verdad No le dura 10 días Le duraría 5 días Y él lo tendría Que cumplir En 5 días ¿Se entiende La idea? Así hacemos Nosotros Cuando vieron Que no estamos Indecisos O no sabemos Capaz cuánto Llega a durar Esa tarea Nosotros cada uno Ponemos un número Sacamos un promedio Y esa sería La cantidad de días Que en promedio Tendría que durar Esa tarea ¿Vamos bien Hasta ahí? Sí, profe Sí Bien Entonces ahí vieron Nos juntamos De todo eso Lo desmenuzamos Y teníamos un sprint Ese sprint Tenía varias tareas Y elegíamos Los programadores O ya eran asignadas Por el Scrum Master Sí Él te decía Vos vas a hacer esto Vos vas a hacer esta Dependiendo Porque a veces El equipo Tiene personas Digamos que saben Un poco más Por eso están Los de Junior Semiseñor Y Senior ¿Sí? Junior es cuando Recién capaz Empezás Digamos En el mundo De la programación Ahí ¿Sí? Yo entera Junior Ahí Y Semiseñor Es como que Junior es cuando Vos recién estás Caminando Digamos O batiendo ¿Sí? En cuanto a programación Semiseñor Es como que Ya La persona ya crece O sea Ya camina Camina independientemente Sin que nadie La agarre Y Señor Es como que Ya sabe Hacer todo Digamos No es necesario Ni que le diga Porque ya sabe Lo que hace ¿Se entiende Más o menos ahí? Sí, profe Y entonces En el equipo Va a estar variadito O sea No es que todos Van a ser Junior En el equipo Van a tener Uno que sabe Más que ustedes O uno que sepa Menos Pero bueno Cada uno Que haga su trabajo Está bien De ahí se va a aprender Por eso yo le digo Antes cuando entré Yo era Junior Ahí Y ahora creo que sé Un poco más Ya con dos o tres años De experiencia En las tecnologías Ya Ya creo que pasé A la siguiente Porque yo ahora Veo una tecnología La busco La aprendo Y ya está No necesito que nadie Me enseñe Dios Yo me capacito Solo Dios Veo un cursito Y ya está La aprendo Y lo aplico Con lo que yo sé ¿Se entiende? Ustedes como Recién están empezando Se están capacitando Y ya está perfecto Porque de ahí Se empieza Ahora El que termine Este curso Si se queda Con este curso Nada más Se está quedando Ahí en En lo mismo Yo les recomiendo Cuando terminen Este curso Sigan buscando Otros cursos O descarguense Curso de internet Y un montón De otras tecnologías Y sigan aprendiendo ¿Sí? Porque si ustedes Se quedan con esto Nada más Se están quedando ahí El día de mañana Que quieran buscar trabajo Van a buscar trabajo Para los que saben Actualmente nada Pero vieron Que esto De consulta Sí Perdón En este caso ¿Qué curso O qué recomendaría A usted Como complemento A esto Porque esto Creo que es más Backend O no Lo que estamos viendo Con Diane A ver aguanté Ahí está Sí Ahí está ¿Me escuchan? Ahí está Ahora sí ¿Qué sería Como complemento Para Al finalizar Este curso Por ejemplo Primero que lo terminen ¿Sí? Sí Primero lo termina Después ya Tienen que ver Y aprendan Obviamente Con todo lo que Están aprendiendo ¿No? Después Bueno Yo lo que manejo Es lo que van a ver Ahora Después en la siguiente clase La siguiente semana Es Spring Es Java Es backend Pero también Ese backend Se puede conectar Con cualquier frontend Por ejemplo Yo también sé Angular O también Algunos saben React Para el frontend Y son populares Digamos ahora Se busca mucho 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 trabajo Hay mucho trabajo A ver Ya les muestro ¿Sí? Les muestro al final Si quieren Para que vean Que hay trabajo De esto ¿Sí? O de qué tecnología Hay más trabajo Ahí se pueden dar cuenta Al final Si quieren Les muestro Dale Perfecto Para que lo vean Yo quiero que vean real Porque yo no le voy a mentir No le voy a decir Che mira No hay Hay trabajo Y después no hay ¿Sí? Pero Pero bueno Ya se lo voy a mostrar Ahí al final Que hay oferta de trabajo A mí también me llegan Oferta de trabajo Pero hay mucho Mucho O sea Generalmente los programadores Estamos cambiando de lugar Porque No sé Uno te ofrece más El otro te ofrece más Entonces vos tenés que elegir Para dónde va ahí ¿Viste? Entonces como que la empresa Hasta el Estado Se está quedando a veces Sin programador ¿Sí? Porque le ofrecen más pago Digamos ¿Sí? Las empresas privadas Mire Sigamos aquí Terminamos esta idea No sé Creo que Naomi Tiene una pregunta En el chat ¿Ah sí? Pero que no tiene micrófono A ver Perfecto Y avísenme A pronunciar Sípamela Una parte del taller De Cuachen ¿Dónde está La pregunta? Dice Ahí en el chat Dice Si nos lleva menos tiempo De lo que dijimos ¿Tenemos que avisar Al equipo? Claro Eso lo definen Ustedes Digamos O sea Ahí cuando estén Realmente Ahí se van a dar Cuentos Porque yo digo Si hago más rápido Las cosas Me van a Hasta más tarea ¿Qué no? ¿Sí? Entonces Eso le Obviamente No te van a dar Una sola tarea ¿No? Voy a agarrar Capaz dos Y con esa Compensas Digamos Todos los días ¿Se entiende? La verdad que yo digo Esta me demora Tres y cuatro Bueno Tengo siete días Estamos bien Y el otro Agarra una tarea Que es más difícil De siete Ya estamos Estamos parejos Pero ustedes Siempre traten De hacer Lo que les pidan Ahí Si quieren Hacer de más Y están en su tiempo Hagan de más Porque ahí se dan cuenta Que ustedes son más eficientes ¿Sí? Pero si ven Que no van a llegar Porque si yo me comprometo En dos cosas Por ejemplo Y no las Llego a cumplir ¿Quién queda mal? ¿Quién queda mal Si yo no cumplo? El mismo programador Claro Pues yo ¿Y qué pasa? Me despiden ¿Entendés? Intenten no agarrar De más Ni tampoco Agarrar de menos Solamente Lo justo y necesario ¿Sí? ¿Se entiende? No por hacer Rápidas las cosas Después capaz Que no las cumplo Y eso era importante Para el proyecto Y chao ¿Se entiende? El primer trabajo Que agarren Es el primer Que tienen que quedar bien ¿Sí? Hacer lo posible Sábado y domingo Meterle ataque Que salga ¿Sí? Después de ahí Ya se van a ir adaptándose Así me pasó a mí ¿Sí? Pero bueno Sigamos, sigamos ¿Sí? Un poco Está bien Perfecto la pregunta Ahí Miren Bueno El sprint Es el corazón Del sprint O sea El sprint Es ese ciclo Donde va a haber Muchas tareas Para realizar Todo lo que ocurre En cada iteración Da un entregable Que eso ya lo hablamos Dentro de ese sprint Duración máxima Es de un mes Para el sprint ¿Sí? De dos a cuatro semanas Decía Así que un mes Máximo Un mes No puede durar más Dos meses No te puede llevar Un sprint El tiempo se determina Bajo el nivel De comunicación Del cliente Que quiere Tener con el equipo Claro Porque Es capaz que lo necesita Para allá El proyecto Y bueno Aguántame un ratito Espérenme un ratito Ahí Pausa Recording stopped ¿Qué? No te puede llevar Gracias. Bien, sigamos aquí. Entonces, le hablaba aquí del sprint, solo entregable, el corazón, ¿sí? El planeamiento del sprint es la reunión de todo el equipo, eso que les contaba yo recién, ¿sí? Se definen tareas que se van a abordar y el cual será el objetivo del sprint, ¿sí? Reunimos ese Product Backblock, ¿sí? Ahí planeamos todo, ¿sí? Del sprint. Bien, se reúne todo el equipo y definimos qué vamos a abordar y cuál sería el objetivo de cada sprint, porque cada ciclo, cada sprint tiene un objetivo, ¿sí? No es que solamente es por hacer las tareas, no. Este es capaz que el módulo de alumno, entonces esto es para alumno, esto es para la asistencia. Bueno, cada uno capaz que tiene planteado un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Las reuniones diarias que yo les hablaba, ¿se van a juntar? Depende, dice, no tiene que durar máximo de 15 minutos, digamos. No van a estar una hora porque si no perdemos tiempo en desarrollo, ¿sí? No van a estar una hora ahí contando la vida, ¿no? Hay que contar lo suficiente y necesario, ¿sí? Mirá, no me sale esto, estoy con ese error. Ser sincero en cuanto a cómo van con el avance del proyecto. No digan que van bien y no hicieron nada del proyecto. ¿Estamos bien? Por eso ahí están las reuniones diarias. Mientras más sinceros sean con el proyecto, ¿por qué? Porque si uno miente, capaz que te dicen, che, mirá, yo tenía que hacer el formulario, pero voy bien, voy bien todo de 10. Llega cuando tenés que entregar realmente la página y vos no terminaste ni el formulario porque no te salió. Pero vos en las reuniones diarias dijiste que estaba todo bien, ¿entiendes? Entonces perjudica tanto, te perjudica vos como el equipo también. ¿Se entiende? Sean lo más sinceros posible, che, mirá, tengo error porque no me sale esta parte, no, no, no puedo, no sé qué está pasando. Entonces capaz que otro programador puede venir y te ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Ahí también esas reuniones sirven para que nos sentamos apoyados en equipo. Digo, che, mirá, no te sale, mirá, busquemos, investiguemos todos los dos y te ayuda a solucionar esto. O capaz que esa tarea se la pasamos a otro que ya la haya hecho. Entonces, o ahí intercambiamos de tarea. ¿Se entiende hasta ahí? Ajá, sí. Perfecto. Sean lo más sincero posible. ¿Sí? Por eso les digo, cuando agarren un trabajo remoto, hagan el trabajo, no. Capaz que en las primeras mes háganlo bien así, sábado y domingo, aunque no les paguen sábado y domingo, ¿no? Pero es para que ustedes empiecen ahí. Aquí primero vamos a sacrificar un poquito, ¿viste? Sacrifican un poquito y después, bueno, ya van a ganar mucho. Revisión del sprint. Como les digo, el valor lo vamos, del entregarlo al cliente, se hace en esta reunión. Se hace una revisión del sprint al final de cada sprint. O sea, termina el sprint, todas las tareas de todo el equipo y hacemos una revisión. Che, mirá, ¿qué tareas quedaron pendientes? ¿O qué tareas hay que refactorizar? Refactorizar significa que hay que darle de vuelta otra mirada y hay que hacerlo de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas tareas pendientes, o tareas que hay que refactorizar, o agregarle, o mejorarle, hay que pasarla para el siguiente sprint. Para la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá dice que hay que tener una reunión final cuando termina ese sprint. Para ver qué quedó pendiente. Esto quedó pendiente, esto quedó pendiente, o esto hay que refactorizar. Pasamos para el siguiente sprint. En el siguiente sprint 2, agregamos estos tres más, que serían obviamente de vuelta a las tareas, para seguir. La parte de acá te dijeron, che, conectame con Mercado Pago, pero no lo logré en el sprint 1. Pasaría para el sprint 2. ¿Se entiende? De esa manera, vamos viendo qué nos está faltando y cómo vamos con el proyecto. Retropectivo. Es el último evento del Scrum. En la reunión del equipo se hace una evaluación de cómo se ha implementado la metodología Scrum en el último sprint. Ahora, es una gran oportunidad para que el equipo de Scrum sea inspeccionarse a sí mismo, proponiendo mejoras para la siguiente sprint. O sea, en la reunión final de cada sprint, vamos viendo cómo nos fue con este sprint para mejorarlo en el segundo. ¿Por qué? Porque no en el primero te va a salir perfecto aplicar esto. ¿Sí? De no adivinamos las tareas, cada uno lo hace, después lo unimos y salió todo de bien. No. Siempre hay algo que nos queda pendiente, algo por mejorar. Capaz que distribuimos mal las tareas y no correspondía, por ejemplo, a un junior, vos le diste una tarea de hacer la conexión con Mercado Pago. Y al que es más grosso, o sea, en cuanto a nivel de Serial Senior, vos le diste un formulario. Entonces, capaz que distribuiste mal las tareas. Tendría que ser al revés, digamos. ¿Se entiende? Entonces, de ahí, de ese sprint, planteen todo lo que con todo el equipo se va planteando. Cheque hay que mejorar, que leemos, que nos faltó. Y usamos esas mejoras en el siguiente sprint. De esa manera, el ciclo se va mejorando y hasta llegar a un producto que sea óptimo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, acá tenemos la planning, las daily, son esas reuniones que yo les decía, y el sprint review. ¿Qué sería esto? La retrospectiva. ¿Sí? Algo así lo van a decir, daily, la meeting, daily meeting, meeting. Y bueno, hasta ahí. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda de esto? ¿Por qué utiliza mucho terminología en inglés en vez de, no sé, una traducción vagal en español? Así funciona esta metodología, ¿sí? Así lo tiene, digamos. Entonces, vos cuando vas a buscar, mirá, acá yo busqué. Para que lo vean, estaba buscando. Y metodología Scrum, digamos que es un proceso de herramienta. Lo veo completo. Lo mismo que explicamos acá. ¿Qué es la metodología? ¿Cuándo se aplica? Herramienta, los roles, que son los roles que vimos, ¿sí? ¿Cómo se ejecuta? Acá te dice también, fíjense, el framework. Ya van a aprender esos términos también, que significa framework. ¿Sí? Acá pueden leer un poco más cómo se aplica una metodología. Busquen, digamos, metodología Scrum y cualquier página le va a llevar, digamos, a cómo es la metodología. ¿Sí? Herramientas, Spodrupa Club, el sprint, roles. ¿Vieron? ProdOwner, te aclaro quién es ProdOwner, el Scrum Master, los development, ¿sí? Los desarrolladores, team equipo, miembros del equipo de desarrollo. ¿Sí? Generalmente en el equipo se maneja mucho el inglés. En la empresa se desarrolla mucho el inglés porque trabajan con clientes, capaz, de Colombia, de Estados Unidos. Entonces, está bueno que los desarrolladores y todo el equipo sepa inglés también. Por eso capaz que también hay un poco terminología en inglés. ¿Sí? Acá pueden ver qué es un sprint, qué es el sprint planning. La voy a completo, las daily, la daily meeting y el sprint review. ¿Sí? Y las retrospectivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron ahí? Sí, sí. Si quieren que comparte esta página. Está dentro de todo, se entiende. O busquen otra, no es problema. Es que es la única. Está bueno que los programadores sepan inglés. ¿Sí? Todos, todos. Buenísimo el inglés. Porque te abre más puertas. Puedes trabajar para empresas de afuera. Y miren, a ver, lo último. ¿Hasta hay alguna duda de esto? Hola, ¿por qué? Sí. Yo quería preguntar. ¿Qué es lo que usamos para organizar los sprint? Digamos, algo como Trello o algo así. Por el momento es de teoría, digamos. ¿Sí? Porque no lo van a manejar así, digamos. A ver. Hay una que es Trello. ¿Sí? Y la otra ahí Azure. Azure de Pops. ¿Sí? Pero bueno, eso hay que explicar todo lo de Azure. ¿Sí? O lo de Trello también para hacer. Como esta semana es solamente esta metodología. No dura mucho, ¿sí? Por eso. Esta tendría que haber sido como dos, tres clases es suficiente. Digamos, dos semanas, por lo menos. ¿Sí? Porque para enseñarles manejo un programa. Pero pueden ver lo que es DepOps. DepOps. ¿Sí? Azure. Eso es prácticamente a página. A ver. Es que esto generalmente, digamos, el que lo maneja más es el Scrum Master. Porque él va dividiendo las tareas y todo eso. ¿Sí? Entonces, generalmente a nosotros nos dan la tarea y nada más, digamos. No tenemos que estar. Pero así hay unos DepOps Azure. Si quieren investigar o buscar capaz un curso de esto. Esto. DepOps Azure. No sé cuál es. DepOps Azure. Integración. Hay un nombre. Azure. DepOps. Déjeme que buscar. Es un conjunto. Miren, DepOps Azure es un conjunto de herramientas y servicios que te ayudan a administrar tu proyecto de desarrollo de software. En su fase. Y la evolución en Visual Studio de Theme Service. Bueno, esta es una aplicación online. Si vuelve. Eh, déjenme. ¿Dónde está? Azure. Vamos aquí. Por eso, ve. Este sería. Bien. Si quieren investigar un poco más de esto. O tomarse un cursito de esto. Ahí se explica cómo ahí tiene también para manejar Scrum. Ahí pueden hacer el plot backflow. Puede demás. Pero bueno, esto, por eso les digo, demoraría un poco más, digamos. Y esto no está en el plan, digamos, ahora. De este curso, ¿no? Por eso, si quieren ver, busquen un poco esto. Está buenísimo. Porque ahí pueden hablar al plot backflow. Y pueden armar el. Vamos a decirse. Los sprints. Ponerle la duración. Ponerle a qué persona está asignada. Y ahí podrían trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Este yo lo vi. Yo tomé un cursito, pero así nada más. No lo practiqué todavía. Si no, sabría cómo decirle esto. ¿Bien? Pero sí le recomiendo puede ser esto. Que está bueno. ¿Estamos bien? Es parecido a trello, pero este está, creo que está más completito. Porque tiene scrum. Sí, tiene todas las fases de scrum que explicamos. ¿Bien? Por eso, por eso esto nos demoraría capaz que unas dos semanitas. Pero bueno, no está dentro del programa, digamos. Como este. ¿Sí? Porque la siguiente ya tenemos que ver algo de kit. El versionado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí les dejo para que ustedes lo investiguen. Busquen en YouTube. Pongan ahí. De basura scrum. Y listo, digamos. Ahí va a haber un video de cómo le explica esto. ¿Sí? Pero primero, como les digo, enfóquense en el curso. ¿No? Primero. Por eso les explicaba que esta clase es más de teoría. Para que sepan cómo se maneja. Y luego vamos a ver en la siguiente clase el versionado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, gracias, profesor. ¿Sí? Les recomiendo esto. No está dentro del plan, sino yo tendría que haber estudiado esto primero y enseñárselo a ustedes. ¿Sí? Pero ahí les dejo ahí esa inquietud para que lo vean ustedes. ¿Sí? Bien. Ahí les paso la asistencia. Recording stopped.